Y continuando con Michoacán, durante el informe trimestral sobre delitos de alto impacto en Michoacán, contabilizado de enero a marzo de 2017, el Observatorio Nacional Ciudadano y el Observatorio Ciudadano de Michoacán dieron a conocer que el Estado se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional en mayor número de homicidios culposos registrados en ese lapso de tiempo. Los municipios de La Piedad y Morelia son los que tienen el mayor índice de homicidios, además de que el secuestro aumentó el 38% en los primeros tres meses de 2017 en comparación con 2016. El delito de extorsión es el que menos se denuncia. Ante ello, aseguraron que hay una falta de voluntad y capacidad por parte de las autoridades para investigar de manera adecuada los delitos cometidos.